Oaxaca, Oaxaca, en vísperas de Navidad la inseguridad en Oaxaca va en escala, a grado que en comunidades en las que se respiraba tranquilidad implementan hoy el toque de queda, lo que significa que después de las nueve de la noche horas nadie puede ingresar o salir de ellas por temor. En San Miguel, Chicago el fenómeno comenzó a presentarse a inicio del año. De acuerdo a pobladores, un grupo de sujetos armados llegó a las rancherías y con amenazas se llevaba a los animales en camionetas que fácilmente salían de la comunidad mixteca de Oaxaca y desde entonces toman precauciones y la actividad se acaba a las nueve de la noche. También puedes leer, reparten más de 3.000 platos de paella a migrantes en Tijuana. Miriam N., habitante de San Miguel, Chicago, indicó que desde inicios del año la situación en la región se agravó en materia de seguridad. Venían con camionetas buenas, con armas y amenazaban a la gente que tenía sus animales en el campo. A varios los golpearon para poder robarles lo poco que tenían y en algunas ocasiones llegaron a golpearlos tan feo que tuvieron que ser llevados al hospital de Nochislán, narró. Política ser alcalde es un alto riesgo en Morelos, Isabel León. En estas comunidades la manutención de las familias depende de lo que siembren, lo que logren cosechar y de los animales que puedan tener bajo su cuidado, como son toros, cerdos, gallinas, chivos y borregos, entre otros, que poco a poco van consiguiendo intercambiando entre sí. Sin embargo, ahora ha perdiendo en manos de la delincuencia el poco patrimonio que han construido, por ello tomaron la decisión de tomar medidas que les permitan apoyarse como comunidad para evitar que les arrebaten sus pertenencias y también su tranquilidad. Te puede interesar, saquean tren con vino en Puebla y policías no hacen nada en este sentido, mediante una asamblea tomaron la decisión de cerrar el paso en su camino después de las 9 de la noche horas y abrirla nuevamente a las 6 de la mañana de horas del día siguiente, con el objetivo de controlar el tráfico y el paso de personas desconocidas a sus zonas y alertarse en caso de robo. Sociedad con San Pablito Cerrado, se genera más clandestinaje de pirotecnia desde hace un par de meses Este es su sistema de seguridad y es que, aunque saben que no es suficiente, al menos tienen la tranquilidad de saber cuando alguien entra o sale de su pueblo. Ahora están atentos y no temen enfrentar a los asaltantes, aseguran están cansados de ser víctimas de la delincuencia y que las autoridades no hagan nada. Punto. Política CE asegura que mantas colocadas en casillas son falsas. Sociedad o la de despidos masivos en el SAT llega a Puebla. ¡Suscríbete al canal!